Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidaría Debería hacerlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Yo no te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí Te pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamore en su luz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti Un nuevo sentimiento Y te enseña a creer Entregarte a entregarte otra vez sin medir Los abrazos que dé Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acérdame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano te invito a volar ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? Aquí estoy yo Llenando tu falta de amor Cionándole el paso al dolor Cionándole el paso al dolor ¡Suscríbete! 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 Yo sé que estás enamorada Yo sé que aún recuerdas nuestra balada Si hay un te amo en tu mirada Ya no me importa nada Me importa nuestro amor Devuélveme este beso por favor Volvamos a querernos como ayer Ya no nos queda nada que perder Lo vas a ver Porque entre tú y yo Hay que hacerle caso al corazón Nadie va a quitarnos este amor No hay por qué negarlo Escúchame por favor Porque entre tú y yo Hay que hacerle caso al corazón Nadie va a quitarnos este amor No hay por qué negarlo Escúchame por favor Yo sé que estás enamorada Yo sé que aún recuerdas nuestra balada Si hay un te amo en tu mirada Ya no me importa nada Me importa nuestro amor Devuélveme este beso por favor Como la luna y el sol Que hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Yo sé que tú vas a llegar Los irasoles nunca dejan de girar Te esperaré Como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré Te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Los irasoles nunca dejan de girar Como la lluvia y la flor Una tormenta puede hacerte florecer Y cuando ya se calme el viento Más linda tú te vas a ver Aquí estaré Yo sé que tú vas a volver Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré Te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver Mil girasoles te esperaron al llegar No preguntaron dónde estabas No preguntaron dónde estabas Pero giraron sin pensar Igual que yo nunca dejaron de esperar Los irasoles nunca dejan de girar No preguntaron dónde esperará Sí Ella dijo Ven apagar la luz Que esta noche va a bailar Que esta noche va a gozar Ella dijo Ven apagar la luz Que esta noche va a bailar Que esta noche va a gozar Tu cara inocente, desnuda mi mente Y vas despertando mi instinto animal Te invito a perdernos, seré tu secreto Me acerco en silencio y te doy la señal Ven siguiendo mis pasos, reduciendo el espacio Hasta sentir que estás aquí, pégate a mí, pégate a mí El ritmo va sonando, nos vamos enredando Salimos de aquí, yo quiero seguir y sin pensar Ella dijo ven a cantar sus Que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar Ella dijo ven a cantar sus Que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar Que esta noche Que esta noche Se prende la noche, comienza el derrote Tu cuerpo y mi cuerpo se quieren jugar Mis manos te buscan, tu boca me gusta Me quemo en tu fuego y no me puedo escapar Ven siguiendo mis pasos, reduciendo el espacio Hasta sentir que estás aquí, pégate a mí, pégate a mí El ritmo va sonando, nos vamos enredando Salimos de aquí, yo quiero seguir y sin pensar Ella dijo ven a cantar sus Que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar Ella dijo ven a cantar sus Que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar Ven siguiendo mis pasos, reduciendo el espacio Hasta sentir que estás aquí, pégate a mí, pégate a mí El ritmo va sonando, nos vamos enredando Salimos de aquí, yo quiero seguir y sin pensar Ella dijo ven a apagar la luz Que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar Ella dijo ven a apagar la luz Que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar Ella dijo vena pa' dar las dos Que te anuncié pa' bailar, que te anuncié pa' dudar Aunque no sea fácil de aceptar Hoy que no estás es más difícil respirar Y aunque el amor es no llorar Lloro porque digo la verdad y la verdad es que hoy no estás Y aunque quisiera enamorarte una vez más Dejaste claro que te vas Cuando te vi, el futuro se me hizo pequeño Fue tan fácil jurar que era eterno Nunca es así, nada es así Le pido al cielo Que si hoy tú te vas y me quedo Me deje tu risa entre hielo Porque sin tus recuerdos no da vida ni consuelo Le pido al cielo Que si es tan bueno No queden a mentes mis sueños Me deje en tu vida ser dueño Me quedo las canciones y mi corazón me empeño Yo te lo ruego Yo te lo ruego y te espero Que vuelvas por favor Le pido al cielo Y aunque no me quieras escuchar Voy a llamarte cada noche una vez más Porque quererte es no olvidar Solo por ti Aprendí que se besa despacio Que es más fuerte el poder de un abrazo Siempre fue así Y ya no es así Le pido al cielo Que si hoy tú te vas y me quedo Me deje tu risa entre hielo Porque sin tus recuerdos no da vida ni consuelo Le pido al cielo Que si es tan bueno No queden a mentes mis sueños Me deje en tu vida ser dueño Me quedo las canciones y mi corazón me empeño Yo te lo ruego Yo te lo ruego Yo te espero Hoy lo entendí Que el amor se te fue en unas horas Y aunque luego y te ruego me ignoras Siempre es así Hoy lo entendí Le pido al cielo Que si hoy tú te vas y me quedo Me deje tu risa entre hielo Me deje tu risa entre hielo Me deje tu recuerdo Tu amor Y da mi consuelo Me pido al cielo Que si es tan bueno No queden a mentes mis sueños Me deje tu vida ser dueño Me deje tu risa entre hielo Me deje tu risa entre hielo Yo te lo ruego Yo te lo ruego Yo te espero Que vuelvas por favor Le pido al cielo Me deje tu risa entre hielo Me deje tu risa entre hielo Me deje tu risa entre hielo Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Y hoy soy una visita más Me recibes fríamente Todo está tal como antes Mas tu cuarto tiene llave Por si atacan los recuerdos Y nos da por recordar Se supone que por ti no siento nada Que el pasado no me pesa ya Se supone que es muy fácil repetir Que bien me va Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que Mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa Quien te besará Esa es mi pena Por suponer que te podría olvidar Ahora que no me perteneces Te ves mucho más bonita Tan segura de ti misma Tan segura de ti misma Una flor inalcanzable La que no me pertenece La que no podré arrancar En algo debo haber fallado En algo debo haber fallado Si conmigo estabas triste Y hoy te sobra la alegría Pero ya no hay todavía Pero ya no hay todavía Para que volver atrás Se supone que por ti no siento nada Que el pasado no me pesa ya Se supone que Es muy fácil repetir Que bien me va Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que Mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que Ya no me importa Quien te besará Esa es mi pena Por suponer Que te podría olvidar Me despido en el portal Y me trabo de un suspiro Y las palabras Tú ya tienes otro amor Yo regreso a mi dolor Yo no tengo nada más Se supone que Por ti no siento nada Que el pasado no me pesa ya Se supone que Se supone que Es muy fácil repetir Que bien me va Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que Mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Que la vida debe continuar Se supone que Ya no me importa Quien te besará Esas es mi pena Como supone que Te podría olvidar Ya no me importa ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo, vacío, vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hizo Bajo la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos a las estrellas Ya llevo mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Ya recuerdo Tu cuerpo y el mío Llenaba el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Vacío, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo Ven, claridad Diga ya Amanece de una vez Claridad Propiedad Matas son unas dan de luz Esplendón, libertad Pero no soñan a más No te anó Nunca más Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Oh, yeah, yeah No va a matar Basta ya de esperar De la misma forma Si necesito tu luz Que vuelva a su esclavitud Y vuelva a su esclavitud Como vindo el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor Llena mi ventana de luz Se desdibuca su amor Su amor En la penumbra Y en el miedo Llega a quebrarme la razón Ella solo soledad y silencio No más Regresa claridad Oh, yeah, yeah Matar Basta ya de esperar De la misma forma Si necesito tu luz Que vuelva a su esclavitud Ah, ah Que vuelva a su esclavitud Oh, yeah, yeah Conviendo el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor Tiene una ventana de luz Se desdibuca su amor Su amor En la penumbra y en el miedo Llega a quebrarme la razón Ella solo soledad y silencio No más Regresa claridad Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Que olvide su esclavitud Que olvide su esclavitud Te descubrí Sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los week-ends Y la verdad Me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe Tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres baila y bailame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres baila y bailame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti yo cojo clases de canto Ella es de la capital pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto Es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequé su resumen Y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado Tener hasta hijo o al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero mandarte más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado Tener hasta hijo o al menos una noche y luego sigue tu camino Bésame Baby, baby, bésame My powers, baby ¿Qué puedo hacer? Llueve por dentro Y el corazón Me duele y se deshace Pienso en ti Quiero volar y remontar esta tristeza Para escaparme Quiero vivir Por siempre junto a ti Por siempre junto a ti no importa nada Yo hice este silencio que se roba mis mañanas Libera y acordala Hoy llueve por dentro En mí En mí En mí Atravieso el cielo Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando todo está Te voy por dentro ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si tu mirada se clava en mí Luego me arranca el alma No hay adiós Solo hay entre tú y yo Una distancia Que nos separa Quiero reír Como lo hicimos esa madrugada Y poco a poco rescataré Soy de tus mañanas El viento entregozada Hoy llueve por dentro En mí En mí Atravieso el cielo Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando todo está Llueve por dentro Llueve por dentro No es imposible Amar De lejos De lejos Pero siento que me ero Si no te tengo Hoy llueve por dentro Atravieso el cielo Atravieso el cielo Atravieso el cielo Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando todo está Llueve por dentro Te he bajado La luna Para que no vivas A oscuras He vaciado De espuma el mar Pero no lo ves He cambiado de corazón Para acompañar Tus latidos He traído El río Hasta tu puerta Mi mundo se dio vuelta Y no lo ves Tan cerrado Que lastima Mi vida He dejado En manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la negra Cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies Y todo lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me he perdido la dignidad Callando cada ruido Para darte paz Me han herido Me han herido Me han herido Cuando quise defenderte ¿Cuánto cuesta tu alegría? ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la letra Cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies Yo vivo a tus pies Y todo lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? Este es mi modo de amar No tengo más para dar Tanto he dado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Soy pie de la letra Cumplo lo que pides Yo vivo a tus pies Y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué haría de mí? ¿Qué quieres de mí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.